¡Aplausos! En el arco rival creo que hoy hicimos eso por ahí en el primer tiempo que no tuvimos volumen de juego supimos defender bien así que por eso nos quedamos con los tres puntos. ¿A nivel individual fueron tus mejores momentos para que me visita a Lanzú? Bueno, trato de ir mejorando día a día ojalá que no sea ETI que sea el que viene así que vamos a seguir trabajando para seguir mejorando y estar ahí en el equipo titular. ¿Con qué impresión te vas del equipo? No, que sabe el objetivo que tiene, que está tranquilo que por ahí no teníamos semanas tranquilas porque se criticó mucho el volumen de juego que teníamos así que nos dejó muy tranquilos esto. ¿Y a diferencia de la otra parte por ahí hoy se tuvo un poquito más el volumen de juego? No sé cómo lo viste hoy. No, sí, nosotros tratamos siempre de jugar igual por ahí no nos salen las cosas este torneo hay que ganar de como sea como lo ganamos con alumni, como ganamos hoy así que vamos a tratar de seguir laburando para eso. Felicitaciones y muchas gracias. No, muchas gracias.